El huracán Patricia amenaza las costas del Pacífico mexicano. Ya ha alcanzado la categoría 5 y se ha calificado como extremadamente peligroso. Avanza con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Es muy probable que este huracán efectivamente sea el huracán más intenso que haya existido en la parte del Pacífico en nuestro país desde que se tiene registro. Están en alerta los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Las autoridades preparan refugios para asistir a la población. Las clases han sido suspendidas en algunas zonas y muchos establecimientos se mantienen cerrados. Unas 50.000 personas han sido evacuadas ante la llegada del huracán.